Bueno, buenos días. Un saludo muy especial a todos los miembros del CESU. En medio de todas las dificultades que enfrentamos como país, creo que el sector educación ha trabajado con responsabilidad, con oportunidad y educación superior ha estado a la vanguardia dando conversaciones, no solo por el momento, sino dando conversaciones que son trascendentes para el sistema. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros del CESU, un reconocimiento al trabajo del CNA, de la CONACES, de la Comisión Tripartita. Yo creo que fue un gran acierto del señor viceministro, de la directora ELSI, haber recogido nuevamente este espacio y haberle dado al CESU ese protagonismo bien entendido, con criterio, con oportunidad de aportar a las principales políticas. Este camino es un camino que iniciamos hace dos años. La expedición de nuestro decreto de aseguramiento de calidad en el marco del registro calificado, específicamente yo creo que fue un paso muy importante. Recuerda a la doctora Maritza, el rector de la Universidad Javeriana y todos los miembros de las grandes discusiones en torno a las modalidades, a dejar que el registro calificado explicitara la importancia de hablar de educación presencial, virtual, a distancia y con combinación de tecnologías. Que en buena hora lo hicimos, hoy el sector lo reclama necesariamente, no solo por tiempo de pandemia, sino por lo que va a ser la transformación de la educación superior. Y en ese sentido, hoy estamos celebrando una construcción colectiva. Nuestra sesión del CESU, donde tuve la oportunidad de acompañarnos, dio pie no solamente a que en el escenario de los 25 años del CNA, compartiéramos un primer documento que traía esta propuesta renovada, actualizada de aseguramiento de alta calidad, en la cual tuvimos más de 257 comentarios. El CESU, además, como lo comentaba el viceministro Yeltsin, hasta último momento ha estado allí con la doctora Maritza dando detalles y todos ustedes de cómo lograr que sea un documento totalmente articulado con la propuesta de registro calificado, pero además articulado con la visión que tenemos de calidad. Así que creo que es un trabajo que fue construido en conjunto, que tiene los estándares internacionales a los que hemos revisado y a los que hemos entrado en detalle en los foros anteriores, y que recoge de buena manera un concepto de calidad amplio centrado en el estudiante, en los aprendizajes y también identificando cada proyecto educativo institucional. Recuerden que fue en el CESU donde encontramos la necesidad también de tener un marco normativo actualizado, un marco normativo que introdujera las condiciones iniciales dentro de todo el proceso de aseguramiento de alta calidad. Y celebramos también que gracias al apoyo de todos ustedes pudimos expedir con el Presidente de la República el decreto 843 del 13 de junio del 2020. Es el decreto único que hace parte del decreto único del sector educativo y que incluye las condiciones iniciales y que ya nos permite tener total trazabilidad entre el decreto, el acuerdo que hoy vamos a suscribir, que previamente fue revisado por todos ustedes y además por la función pública, cumpliendo con toda la rigurosidad del trámite que acompaña este acuerdo que hoy estamos suscribiendo. Todos estos hechos nos permiten hoy en la sesión formal del CESU que el Consejo Nacional de Educación Superior suscriba el acuerdo 02 del 2020, por el cual se actualiza el modelo de acreditación de alta calidad. Estamos hoy nuevamente en el último espacio del segundo foro internacional de aseguramiento de la calidad. Recordemos que fueron cuatro espacios de preparación, de contexto, de trabajo internacional para dar cuenta hoy de este acuerdo que estamos suscribiendo. Sin más preámbulos, agradecimiento, reconocimiento y creo que llega un momento que el sector lo reclama, lo requiere y que va a ser muy importante seguir trabajando muy articuladamente con todas las instancias de la educación superior y teniendo en el CESU esta instancia máxima que nos permite acompañar decisiones claves del sector que no leen una coyuntura, sino que van a acompañar el devenir del sector en los años subsiguientes. Si les parece entonces a todos los miembros del CESU y están de acuerdo, procedemos a la suscripción del acuerdo. Gracias. 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 Un poco el protocolo, me gustaría mucho que los dos miembros del CESI, quienes pudieran expresar a todos los miembros del foro que nos están acompañando en este momento, que es tan importante para la educación superior en Colombia, que pudieran compartir también lo que ya para ustedes, que son actores importantísimos del sistema, implica este acuerdo 02 del 2020. Doctor Iván Ramos, tiene en primera instancia la palabra. Bueno, muy buenos días, ministra, muy buenos días, viceministra, doctora Elsie y todos los consejeros del CESI. En nombre del CNA, pues quiero agradecer este trabajo que ha sido un trabajo colectivo, ha sido unas reuniones muy constructivas con los miembros de la Comisión Permanente y hoy le podemos entregar al país una reglamentación de acreditación en alta calidad renovada que responde a criterios internacionales, que responde, como ya lo señaló la señora ministra, a centrar la educación en el estudiante, en los aprendizajes y en esa misma medida para nosotros como Consejo Nacional de Acreditación. Es un motivo de orgullo encontrarnos hoy en este día y entregarle al país una reglamentación resultado de 25 años de trabajo y una reglamentación que nos va a significar más trabajo, porque ahora tenemos que hacer toda la pedagogía para el conocimiento del acuerdo, tenemos unos compromisos en los aspectos de evaluar y en esa misma medida, pues no solamente tenemos el compromiso, sino que nos acompaña ministra, viceministro, consejeros, la voluntad de seguir trabajando en construir una base sólida de la alta calidad de la educación superior en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ramos. ¿Alguien más quería intervenir en este espacio? El profesor Luis Orlando está pidiendo la palabra y le damos siguiente al rector. Gracias. Sí, muchas gracias. Debo resaltar en este acuerdo la importancia de la construcción colectiva, participativa, y especialmente de las comunidades académicas y científicas del país, acto que se realiza o que se inicia con el acuerdo con los superiores 20-34, que es un acuerdo muy importante con muchos lineamientos como política pública y que corresponde realmente también a lo que se vive en Colombia, que es dentro de un escenario para la paz. Igualmente, resaltar, además de esa participación colectiva, los talleres que se hicieron bajo el lema de la educación superior, la calidad es de todos, fue 2018-2019, que resultó con el proyecto en el decreto de los lineamientos para el registro calificado. Y finalmente, este que hemos firmado en el día de hoy, del cual destaco fundamentalmente, como lo mencionaba, que se centra en el estudiante en el proceso de aprendizaje, en sus resultados y en los egresados en la capacidad institucional para darle las herramientas necesarias para insertarse dentro de la sociedad, en un ambiente competitivo, lo cual indica que debe ser necesariamente una educación para toda la vida. Y como se refería la señora ministra en varias oportunidades, la universidad debe ser para toda la vida. Eso resalto y, como decía el doctor Ramos, es un trabajo que apenas finaliza y deja otros espacios para tareas mucho más completas en cuanto a la aplicación del mismo. Y yo reitero, importantísimo, fue una construcción colectiva, participativa, de la academia y del sector y la comunidad científica. Gracias. Rector Porto Carrero. Muy buenos días para todos, señora ministra, señor viceministro, compañeros. Este acuerdo 02 me parece supremamente importante para el país. Y digo yo eso porque es un referente inclusive para toda Latinoamérica. Felicito a todos los que participaron, a todos los miembros que estuvieron haciendo presencia en este gran debate, esa construcción colectiva como lo han mencionado mis compañeros. Pero además de ello, señora ministra, señor viceministro, viceministro, les quiero solamente recordar que es muy bueno que hayan tomado el acuerdo por lo superior 2034 que se construyó entre el 2012 y el 2014. Y entre el 2018 y 2019 desde octubre, lo decía el señor viceministro perfectamente. Este es un recorrido que después de 25 años de estar viviendo autoevaluación y calidad, viene un acuerdo que es el 02 para quedarse. Resalto sobremanera todo este tipo de cosas, pero agradezco además como rector del Tecnológico de Antioquia, de una institución de educación superior de este país, el tema que tiene que ver básicamente con la parte de políticas de gobernanza y gobernabilidad. Eso me parece supremamente importante que haya quedado, además de todas las cosas positivas, que esto haya quedado básicamente incorporado en este acuerdo. A todos, mis sinceras felicitaciones. Creo que estamos de pláceme en el país y este es un ejemplo no solamente para Colombia, sino para toda Latinoamérica y, por qué no decirlo, para el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo esas palabras. Yo sé que cada uno de ustedes seguramente querría también expresar un testimonio de lo que ha sido un trabajo entre todos con prospectiva y que llega en un momento donde también tanto lo necesita el sector de educación superior. Como mencionaban muchos de quienes me presidieron en la palabra, ahora viene el trabajo de implementación, de apropiación, de reconocimiento, de formación. Y yo creo que el sector está en la mejor disposición de darle apertura a estos escenarios que, como tal, nos cualifican como sector. Estaba también previsto en el orden del día que ahora, según él, sí lo que entiendo, tomamos la foto grupal. Entonces, una sonrisita de todos para la foto, por favor. Muchísimas gracias a todos, Elsie. Entonces, vamos cerrando este punto y de verdad que estamos muy felices. Saben todos que han sido días muy duros para todo el país y para todos nosotros, pero este tipo de espacios nos devuelven como la energía para continuar adelante. Elsie, entonces hagamos el cierre, por favor. Muchas gracias. Queda suscrito el nuevo Acuerdo 02 de 2020, por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad. Muchas gracias. 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 Gracias.